Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les presentamos una primicia que podría tener un gran impacto en la política estadounidense. Recientemente se ha revelado que el expresidente Donald Trump está buscando activamente formas de lastimar la popularidad del actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es considerado uno de los políticos más prometedores del partido republicano. Según nuestras fuentes, Trump ha estado trabajando en una estrategia para desacreditar a DeSantis y restarle apoyo en las próximas elecciones. En una reunión privada con sus asesores políticos, Trump habría afirmado que ve a DeSantis como una amenaza para su propia carrera política, y que no permitirá que nadie más brille más que él en el partido republicano. Esta actitud de Trump ha generado preocupación entre los líderes republicanos, quienes ven en DeSantis una oportunidad de mantener el control del partido y ganar las elecciones presidenciales. Del 2024, muchos creen que DeSantis es el candidato ideal para atraer tanto a los votantes tradicionales del partido como a los nuevos simpatizantes que han llegado a la política en los últimos años. Sin embargo, Trump sigue siendo una figura influyente dentro del partido republicano, y su capacidad para movilizar a sus seguidores podría ser la mayor oportunidad que tiene para lastimar a DeSantis. Se espera que Trump lance una serie de ataques públicos contra DeSantis en los próximos meses, utilizando su plataforma en redes sociales y sus apariciones en los medios de comunicación para minar la imagen del gobernador. Es importante destacar que esta estrategia podría tener consecuencias impredecibles para el partido republicano, especialmente si divide a la base y aleja a los votantes más moderados. Además, podría beneficiar indirectamente a los demócratas, quienes podrían aprovechar la situación para fortalecer su posición en Florida y en otras áreas del país. En conclusión, estamos ante una situación política delicada y en constante evolución, donde la rivalidad entre Trump y DeSantis podría tener un impacto significativo en el futuro del partido republicano y en la política estadounidense en general. Seguiremos atentos a los acontecimientos y les mantendremos informados en nuestro canal de noticias. Entre otras noticias, la reunión de cancilleres del G20 en Nueva Delhi ha sido objeto de controversia después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lebrou, criticara duramente a las delegaciones occidentales presentes en el evento. Según Lebrou, estas delegaciones convirtieron la reunión en un circo al intentar endosar la responsabilidad por sus fallos en política económica y otras cuestiones a Rusia. El jefe de la diplomacia rusa se disculpó con la presidencia india y los colegas de los países del sur global por el comportamiento indecoroso de las delegaciones occidentales. Las palabras de Lebrou han generado una gran repercusión en las redes sociales, donde los usuarios han mostrado su apoyo y han compartido el vídeo del discurso. El hashtag Almohadilla G20 Circo se ha convertido en tendencia mundial en Twitter y el vídeo ha sido ampliamente compartido en plataformas como YouTube, donde ha acumulado millones de reproducciones en pocos días. El discurso de Lebrou ha generado un intenso debate sobre las relaciones entre Rusia y las delegaciones occidentales, así como sobre el papel de Rusia en el G20 y la política económica global. La polémica ha atraído la atención de los medios internacionales, que han destacado la importancia de las reuniones del G20 como foro para el diálogo y la cooperación internacional. En resumen, las palabras de Lebrou han generado una gran repercusión en las redes sociales y los medios internacionales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento. La polémica ha destacado la importancia del diálogo y la cooperación internacional en el contexto actual de incertidumbre económica y política. Entre las noticias de última hora, los ojos del mundo están puestos en Beijing esta semana después de que el presidente Xi Jinping de China recibiera a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, para discutir acuerdos comerciales y establecer una asociación estratégica. Pero, ¿qué implicaciones podría tener esta asociación para la región de Yurache y, más inmediatamente, para Ucrania? Minsk, la capital de Bielorrusia, ha estado profundamente en la esfera de influencia de Moscú y ha sufrido las sanciones occidentales por apoyar. La campaña militar de Rusia contra Ucrania, que ahora ha durado 13 meses. Lukashenko, rechazado por las principales capitales debido a su lealtad al presidente ruso Vladimir Putin, ahora podría tener una cobertura significativa contra el Kremlin en la forma de Beijing. Vénganse al tanto. Para Ucrania, esto podría significar una amenaza potencial para su seguridad nacional, ya que tanto China como Bielorrusia han expresado su apoyo a la postura de Rusia en el conflicto ucraniano. Además, China ha estado expandiendo su presencia en Europa del Este en los últimos años, estableciendo relaciones comerciales y de inversión con países como Serbia, Hungría y Polonia. La asociación entre China y Bielorrusia podría tener implicaciones de gran alcance para la región de Yurache en general. China ha estado trabajando para expandir su influencia económica y política en todo el mundo, y esta asociación podría ser parte de ese esfuerzo. Es importante estar atentos a cómo se desarrolla estos acuerdos y cómo podrían afectar a Ucrania y a la región. En su conjunto, seguiremos informando sobre cualquier desarrollo en este tema. En contra de la medida, la nueva regulación del Departamento de Trabajo había sido objeto de controversia desde su presentación en noviembre pasado, ya que muchos la consideraban una limitación injusta para las inversiones ESG, que buscan promover prácticas empresariales sostenibles y responsables con el medio ambiente y la sociedad. Sin embargo, la administración de Biden había defendido la norma como necesaria para proteger a los trabajadores y garantizar el rendimiento financiero de los planes de jubilación. Ahora, con la aprobación de la resolución en ambas cámaras del Congreso, la pelota está en la cancha del presidente Biden. Según los informes, la Casa Blanca ha indicado que el presidente ejercerá su poder de veto para mantener la nueva regulación del Departamento de Trabajo en su lugar. Esta sería la primera vez que Biden utiliza su poder de veto presidencial desde que asumió el cargo en enero de 2021. Si bien la medida no es inusual en sí misma, ya que muchos presidentes han utilizado este poder para bloquear legislación que consideran perjudicial para sus agendas políticas, el uso del veto por parte de Biden en este caso podría tener un gran impacto en el mundo de las inversiones y la sostenibilidad empresarial. La controversia en torno a la nueva regulación del Departamento de Trabajo es solo una muestra del creciente interés en las inversiones ESG y la sostenibilidad en el mundo empresarial y financiero. Cada vez más inversores están buscando oportunidades que les permitan apoyar empresas que estén comprometidas con prácticas responsables y sostenibles, y este impulso parece estar ganando terreno en todo el mundo. Es posible que la decisión de Biden de ejercer su poder de veto en este caso sea vista como una victoria para aquellos que defienden las inversiones ESG y la sostenibilidad empresarial. Sin embargo, también es posible que provoque nuevas tensiones entre la administración de Biden y algunos sectores empresariales y financieros que ven la regulación del Departamento de Trabajo como un obstáculo para sus intereses. En cualquier caso, el resultado de esta controversia probablemente tendrá un impacto duradero en el futuro de las inversiones y la sostenibilidad en los Estados Unidos y en todo el mundo. Entre otras noticias, hoy queremos hablarles sobre la reciente controversia que ha surgido entre Argentina y Estados Unidos. La congresista republicana María Elvira Salazar acusó al gobierno argentino de estar fabricando aviones chinos para uso militar, lo cual ha sido firmemente desmentido por las autoridades argentinas. Según fuentes oficiales consultadas por el canal local TM, esta acusación es absolutamente falsa. En realidad, la única empresa en Argentina dedicada a la fabricación de aviones de combate es la fábrica de aviones de Argentina, FADEA, la cual depende del Ministerio de Defensa y es 100% industria nacional. Esta acusación ha generado gran indignación en el gobierno argentino, que ha manifestado su deseo de que se rectifiquen estas afirmaciones falsas que dañan su imagen. Además, la polémica también ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su apoyo a Argentina y su rechazo a estas acusaciones infundadas. Es importante destacar que esta controversia se produce en un momento de tensiones entre Argentina y Estados Unidos, a raíz de las diferencias en torno a la política económica y comercial de ambos países. Sin embargo, es fundamental que las acusaciones y las afirmaciones falsas sean rectificadas y que se promueva un diálogo constructivo entre ambas naciones. Desde nuestro canal de noticias en YouTube, queremos destacar la importancia de la verificación de la información y de la responsabilidad a la hora de emitir declaraciones públicas. Esperamos que esta controversia sea aclarada pronto y que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos se fortalezcan en beneficio de ambos países. Gracias por acompañarnos en este resumen de noticias.